Nosotros no estamos revocando contratos ni en la minería ni en el petróleo, estamos respetando los contratos, porque consideramos que los contratos son sagrados, lo único es no seguir dando más concesiones a diestra y siniestra sólo para la especulación. O sea, creo que queda claro. Ahora, si los que tienen los contratos para la exploración y para la producción de petróleo invierten y extraen petróleo, bienvenidos, pero si no hay inversión. Sólo tengo información de dos empresas, una nacional y una extranjera, que a finales de este año, a final de este año. Esa es la información que tengo. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!